de la ciudad de la ceiba. Sobre todo en la cuenca de Río Cangrejal, esto porque el río viejo cuando crece tapa un vado que hay en aquel sector y esto pues ha dejado incomunicado a la zona de Yaruca, la parte alta de la cuenca, que es la comunidad de Toncontín, Urraco, Los Limpios y otros sectores de la parte alta de la cuenca de Río Cangrejal. Pero que sea el encargado del Comité de Emergencia Municipal, el señor Amaya, que nos diga sobre estos trabajos que están haciendo y los resultados que hay a esta hora con la lluvia que hemos tenido, Amaya. Bueno, muchas gracias Ramón. Saludos a los amigos en los estudios principales. Bueno, sí, la verdad es que hemos tenido algunas novedades de relevancia en el municipio de la ceiba. Hasta el momento, pues desde las 6 de la tarde del día de ayer hasta las 6 de la mañana del día de hoy, se han contabilizado un total de 60 milímetros de lluvia registrados en los tres diferentes pluriómetros que tenemos establecidos en puntos estratégicos de la ciudad. Asimismo, pues desde el día de ayer, todo el equipo operativo de la municipalidad de la ceiba que preside el señor alcalde municipal, el ingeniero Bader Dip, hemos estado en reuniones permanentes con él, hemos hecho una distribución de cuatro sectores o hemos dividido la ciudad en cuatro sectores. Hasta el momento, pues la única novedad de relevancia por reportar es la evacuación preventiva a solicitud de dos familias, siendo un total de personas entre las dos familias de nueve personas. Estas fueron evacuadas por el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos. Se encuentran en un lugar seguro. Hemos hecho una distribución en cuanto al tema de los albergues, así como hicimos la distribución de la ciudad. Tenemos un total de 30 albergues establecidos, de los cuales hemos habilitado dos por cada uno de los sectores. Ya hay recurso humano de la municipalidad en estos sitios. Hemos procedido a realizar ahorita en horas de la mañana la distribución de algunos insumos y materiales para tenerlos ya preposicionados. Y afortunadamente, pues mencionarles que no hemos tenido registro de deslizamiento. Deslizamiento, sí se tuvo el día de ayer la caída de un árbol a la altura de la aldea de Perú, en lo que son las proximidades de la CA3, el cual fue atendido por el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos. Ellos hicieron la disección del árbol y poder despejar la vía. Asimismo, pues como les mencionamos, todo el equipo municipal, siendo un total de siete vehículos, tres volquetas, dos retroexcavadoras, están distribuidos de manera estratégica. Hay un equipo que está ubicado desde el día de ayer en la proximidad de la cuenca del río Cangrejal, en una de sus comunidades, y se acaba de desplazar un personal para atender aguas abajo, los que son las comunidades que quedan de Río Viejo hacia el casco urbano de la ciudad. Y hay un equipo que está aguas arriba desde la comunidad de Ayaruca para poder atender cualquier incidencia en ese sector. Muchas gracias, Amaya, quien es el coordinador del Comité de Emergencia Municipal en la ciudad de La Seva. También tenemos que informar que en otros municipios, como en el sector de Jutiapa, donde el día de ayer se presentó un incidente en el río Samunango, donde las aguas arrastraron a un pequeño vehículo, un pequeño camión que transportaba fruta de palma en ese sector, y la fuerte corriente de este río Samunango, pues, arrastró este vehículo, perdiendo, existiendo solamente pérdidas materiales en el sector. Al igual que en la zona misma de Jutiapa, en la parte baja del río Papaloteca, amenaza con desbordarse en la parte final, en la aldea Nueva Armenia, que es una zona garífuna, amenaza con desbordarse el río, ya que la borda en ese sector ha empezado a ceder y se teme que pueda desbordarse por esa zona. Las autoridades de COPECO nos han informado que se están desplazando en todo el departamento con el propósito de mantener completamente una vigilancia y poder estar presto a brindar el auxilio, nos ha manifestado don Héctor Caballero. Esto es lo que tenemos que informar desde la ciudad de La Seva, un informe enviado por Ramón Maldonado. Muy buenas. Gracias.